Hola y bienvenidos. Yo soy Nancy Salazar con la Asociación Internacional de Valores Humanos. Hoy lo que vamos a hacer es una relajación guiada. Este módulo o esta sesión es la segunda parte de dos módulos o dos sesiones. La primera se trataba de técnicas de respiración. Y si no han podido verlo, les recomiendo mucho que vayan, hagan esas técnicas o prácticas de respiración que hacemos en el primer módulo y luego sigan con este. Si por alguna razón no tienen tiempo o quieren simplemente meterse a la relajación, está bien también. Bueno, yo tengo más de 15 años de enseñar y practicar estas prácticas de respiración y meditación. Y nuestra fundación internacional proporciona talleres para personas de todas clases y todas partes de la sociedad. Por ejemplo, en las cárceles, en las escuelas, en los trabajos corporativos y también para veteranos o militares activos. Este, ok, comencemos. Vamos a hablar un poco de la relajación. ¿Han intentado meditar o calmar la mente en alguna vez? No es tan fácil, ¿verdad? Cuando uno está estresado, uno ya sabe, hay que calmarse, hay que respirar, pero ¿has tratado de simplemente parar todo y calmarte? ¿Calmarte? No. Forzar la mente no funciona. Por ejemplo, si yo te diría en este momento, no pienses en un mono azul, ¿qué estás pensando? En un mono azul, ¿verdad? O, otro ejemplo es que cuando uno quiere dormir, has tratado de cerrar los ojos, estás en tu cama y decís, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. ¿Has podido dormir? No, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Lo que nosotros recomendamos es usar otro método para calmar la mente. Y ese método o herramienta es la respiración que habíamos cubierto en el primer módulo. Pero bueno, de todas formas, vamos a hablar un poquito más de la meditación y relajación guiada. Algunos beneficios de la relajación guiada o meditación es que baja el estrés, mejora el sistema nervioso, mejora tu perspectiva, ayuda a cortar hábitos negativos o indeseados, incrementa tu creatividad y baja tu hipertensión, también baja el azúcar. Bueno, aquí tenemos algunas. Ahora vamos a experimentarlo. Yo las voy a guiar en una pequeña relajación. ¿Listos? Bueno, para mejor aprovechar la relajación guiada, se pueden sentar en un lugar cómodo con las palmas abiertas en el regazo. Ahora vamos a experimentar. Tome conciencia de los sonidos y ruidos en su alrededor. El aire acondicionado, tal vez el tráfico, personas hablando o cualquier sonido o ruido. Inhale. Exhala. Acepte los sonidos y ruidos. Otra inhalación profunda. Y suéltelo. Suéltelo. Ahora estás en armonía con tu medio ambiente. Tome conciencia de su cuerpo. Sintiendo el peso del cuerpo en el asiento donde estás sentado. Relaje los pies. Las rodillas. Muslos. Caderas y genitales. Inhale. Exhala. Exhala. Estómago. Estómago y abdomen. Déjenlo estar tal cual. Relaje el pecho. Decido. Azul. Dejé caer los hombros. Abrazo. El comas. Somproco. El codo, muñeca, palma y dedos. Todito el brazo derecho. Brazo izquierdo. El hombro. El codo. Muñeca, palma y dedos. Todito el brazo izquierdo. El cuello. Inhale. Exhale. Mentón y mandíbula. Deje caer la mandíbula. Cachetes y nariz. Ojos, cejas y frente. Todita la cabeza. Inhale. Exhale. Relaje todo el cuerpo. Inhale. Exhale. El cuerpo es un gran regalo de la naturaleza. Amelo y cuídelo mucho. Tome conciencia de sus pensamientos. Exhalos. Sean buenos o malos, no importa. Déjelo estar. Un abrazo. Ahora estás en armonía con tus pensamientos. Tome conciencia de sus sentimientos. Agradables o no agradables, no importa, estate con ellos. Eres amor, eres paz, eres alegría. Tome conciencia de sus sentimientos. Tome conciencia de sus pensamientos. Tome conciencia de sus sentimientos. Tome conciencia de su cuerpo y el peso del cuerpo en el asiento donde está sentada o sentado. Inhale. Exhale. Inhala. Puede mover los dedos del pie, de las manos. Otra inhalación. Exhale. Inhala. Y otra vez tome conciencia de los sonidos y ruidos en el alrededor. Inhale. Exhale. Despacito, tomando su propio tiempo, cuando se siente listo o lista, puede volver a abrir los ojos. Muy bien. Muy bien. Bueno. Espero que se sientan mejor después de la relajación guiada. Quiero que noten el estado de la mente, si se sienten más calmados, más tranquilos. Entonces, han podido probar lo que es un poquito de estas técnicas increíbles, relajación guiada, y del primer módulo o primera sesión de las técnicas de respiración que les compartimos. Sería muy bueno practicarlos a diario o cuando puedan, para mejorar el estado del cuerpo y de la mente y de su vida. En nuestra organización ofrecemos talleres, y estos son los talleres que tenemos. El primero es de meditación de respiración SKY o Sudarshan Kriya, el que le había hablado, que es de la respiración rítmica, ¿verdad? Es intenso, es muy bueno. Es un taller que consiste de 16 horas, que son cuatro días a cuatro horas por día. Para más información, me pueden contactar, Nancy Salazar, a nancy.salazar.org, o me pueden llamar si quieren, mi número es 832-609-0156. Otro taller que ofrecemos se llama Meditación de Respiración Poderosa, que es para militares o retirados, veteranos, ¿verdad?, o que están en el servicio actual. Este también es un taller de 15 o 16 horas, que es un programa de cinco días consecutivos, de tres a cuatro horas por día. Y para estos dos, le enseñamos las técnicas en el curso intensivo, y luego hay un apoyo o un seguimiento para poder seguirlo, para no dejarlo de lado, y para poder practicarlo en grupo, que es muy importante. Lo hacemos en persona, o también hay la posibilidad de unirse a una teleconferencia y practicarlo en la teleconferencia tipo Skype. Bueno, espero que les han podido aprovechar lo que vinimos a darle, y espero que tal vez nos veamos en uno de los talleres en el futuro. Muy bien, les deseo todo lo mejor, que estén muy bien.